Despedimos a nuestros fieles difuntos quemando cada una de las velas que representa cada alma a través de oraciones y música de banda de viento. Amigos, estamos aquí en el Panteón de la Comunidad del Tejocote, municipio de Malinatepec, Guerrero. Hoy, 2 de noviembre de 2022, y pues vinimos a despedir a nuestros fieles difuntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música